Vale, ¿se me oye? Por favor, necesito silencio, porque es que si no, no llego a la segunda dinámica. ¿Vale? Bueno, lo primero que os quería decir es que muchísimas gracias por haberos apuntado a esta experiencia. Con Experienciar, con Alejandro y de la mano de Hotmart. Gracias por regalaros una experiencia así de networking, porque espero que la disfrutéis muchísimo y aprendáis todo lo que os voy a contar y la forma de hacer y lo apliquéis a otros eventos. Gracias a Alejandro por haberse apuntado con toda su gente y gracias a Hotmart por apoyar a empresas pequeñitas como la mía, que se agradece muchísimo. Bueno, yo os voy a contar un poco quién soy para que entendáis un poco las que monto. Soy Joana, madre de dos niñas, y no siempre hice esto. Trabajé en multinacionales, como muchos de vosotros. Trabajé en el Parlamento Europeo y estudié Ciencias Políticas. No veréis, no tiene nada que ver con lo que hago ahora. Soy de Valencia, pero nací en Tarragona, con lo cual soy catalana, vamos, a mucha honra. Y ayudo a mentes emprendedoras a hacer networking. Lo que os quiero contar es que el networking ha existido toda la vida, no es algo nuevo, pero el mundo o la televisión o los medios se han encargado de que seamos individualistas, vayamos a la nuestra y no nos apoyemos unos en otros. Y el networking que hoy vamos a hacer va de todo lo contrario, va de dar mucho para recibir el doble. Experienciar existe gracias a la gente que me ha ayudado. O sea, yo he ayudado, pero os puedo asegurar que me ha ayudado muchísima gente, pero vamos, y sin pedir nada a cambio. Entonces, quiero que tratéis de intentar hacer esto. De lo que os voy a contar ahora, hacerme caso lo justito. Yo os estoy contando mi experiencia, pero a lo mejor no coincide con vuestra filosofía de vida y demás, ¿vale? Yo a los experiencias, que es a la gente que se apunta a mis eventos, siempre les digo que conecten con su parte de niño. De ir confiado, dar y ser guay, en general. El hacer el networking realmente parte del egoísmo, es decir, nosotros ayudamos, pero sabemos que vamos a conseguir cosas. Con lo cual, una vez tenemos esto clarísimo, pues apliquémoslo, pero demos a manos anchas para que nos den muchísimo más. La historia de experienciar, pues empieza con un blog de Lifestyle, donde yo sacaba mis modelistas y mis cositas y demás. Y con lo cual yo llevo en la blogosfera muchísimos años, y bueno, pues cuando ya tenía un montón de visitas y demás, yo pagué a Google, Google no pagó a GoDaddy, o no sé qué pasó. El caso es que mis visitas, que me había currado durante muchísimo tiempo, y ya tenía muchísimas visitas, pues se las llevó a una filial de GoDaddy y se quedó tan ancha. Por aquel tiempo yo ayudaba a Javier Barros, que algunos le conoceréis, a montar cañas y bloggers, cuando éramos dos bloggers ahí que no nos enterábamos de nada, y quedábamos, pues mira, nos conocimos en el curso de Carlos Bravo, un curso de bloggers que íbamos a ir los dos de Pardillos, Javier y yo. Incluso llegamos a tomar cervezas con Carlos Bravo cuando no era aquí Nes. Y entonces, bueno, en ese networking conocí a Leticia del Corral, que en esa época yo estaba con mi blog de Maravilla Encantada, Leticia un poco me observaba, Leticia está aquí, ¿eh? Y entonces, básicamente me dijo, qué bien que se te ha muerto el blog. Empieza a dedicarte a lo que a ti se te da bien, que es montar saraos y conectar a gente. A veces una ONG está todo el día ayudando a la gente. Y dije, bueno, pues voy a probar. Empecé con Disfrutimadres, que era exactamente esto, pero para madres, pero no eran madres con sus niños, eran madres solas, para que emprendiesen, y yo les ponía un canguro. Muy bien. Tal cual. Entonces, se empezó a correr la voz, la gente se quiso apuntar a mis planes, y entonces dije, en un mastermind me dijeron, ¿y si cambias el nombre? Y entonces Leticia dijo, yo tengo experiencia. Y yo, pues, ¿me lo das? Sí, vale, acaba de calcar, vale, pues ya está. Tal cual. Con esto lo que os quiero decir es que muchas veces tenemos una idea, va cambiando, y así vamos. Y realmente lo que hay que hacer es conectar con nuestros talentos. ¿Vale? Os puedo decir que a día de hoy, Experienciar tiene tres tipos de encuentros. Uno es una tertulia emprendedora, otra es una cena mastermind networking, que es lo que vais a vivir vosotros. Y luego hay experiencias que son retiros empresariales, los experience talks, que son el 23 de junio y espero que os apuntéis, y mis talleres de networking. Bueno, con todo esto, os quiero contar que yo en mi blog, estaré encantada de que todo el mundo me quiera escribir en mi blog sobre emprendimiento, cosas que puedan aportar valor, que tengan que ver con networking, o sea, vuestra área conectada con networking, estaré encantada que escribáis en mi blog. Quiero que todo el mundo viva de su talento para hacer básicamente una sociedad mejor. Yo quiero que la gente sea feliz y que no esté amarrada. Entonces todos viviremos mucho mejor. Bueno, ¿qué más os quiero decir? Ahora os voy a explicar luego la dinámica, pero antes os quería explicar un poco de dónde viene todo esto. Y os mandaré un mail la semana que viene, pues con algunas fotos, un descuento para, si os queréis apuntar a otro evento de experiencia, y un poco más. A ver, que lo tengo aquí todo el mundo, os quería decir muchas cosas. Ah, bueno, luego os pediré a algunos algún testimonio. Si alguno me quería dar un testimonio porque le ha encantado o le ha valorizado, las dos cosas me sirven mucho. ¿Vale? Y nada, que eso, que haremos una foto de grupo y demás. ¿Vale? Y ahora os dejo con Raúl para que os cuente pues por qué estamos aquí y por qué nos ha hecho este regalo inmenso que yo estoy feliz. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Woo!